Como dijo Pablo en 1 Corintios 13, 12, ahora vemos por espejo oscuramente. Vemos muy poco y lo que vemos siempre resulta filtrado por nuestras propias mentes. Nuestros ojos y oídos, en realidad, todos nuestros sentidos, nos dan sólo una limitada visión de lo que realmente está allí afuera. También podemos ser engañados no sólo acerca del mundo externo, sino también acerca de nosotros mismos. Nuestros sueños, nuestros conceptos y nuestras opiniones pueden darnos imágenes muy distorsionadas de cómo es la realidad. De todos los engaños, ese puede ser el peor. ¿Qué debemos hacer entonces para protegernos de estos engaños? Proverbios nos da un consejo básico. No debemos confiar en nosotros mismos como hacen los necios. Por el contrario, debemos confiar en Dios, quien controla el curso de los eventos, aún cuando todo parezca ir mal. En pocas palabras, necesitamos vivir por fe y no meramente por vista. Porque la vista puede ser enormemente engañosa al mostrar sólo una pequeña porción de lo que es real. Y además, peor aún, distorsionar lo poco que nos muestra. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muy bien, gracias por acompañarnos en este nuevo programa que iniciamos. Como siempre, nuestro tema es el libro de Proverbios. El libro que fue escrito por el sabio Salomón y que tanto bien puede hacernos si llevamos esos consejos a la vida práctica. Y en esta oportunidad nuevamente tenemos el privilegio de contar con la presencia del Pastor Joel. Gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por su amable colaboración. Y queremos pedirle, Pastor, que tenga la bondad de invitar a quien presidirá, a quien dirigirá. Esperamos este programa. Muy bien. Gracias, Pastor. Querido Padre, te damos muchas gracias por nuevamente estar compartiendo a través de esta conversación tu palabra. Y que nuestros amigos reciban aquel mensaje de forma humilde, pero de forma poderosa también. Para beneficio y bendición de sus vidas, de sus seres amados, de todo Señor a aquellos que le aman y les rodean. Acompáñanos en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, Señor. Muy bien. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de los capítulos 14 al 16 del libro de Probel. Ustedes comprenderán que en un programa con un tiempo reducido es imposible entrar demasiado en profundidad con estos temas. Son varios capítulos. Son varios capítulos. Creo que un capítulo nos daría para conversar todo un programa. Entonces, por favor, entiéndanos que solamente le vamos a dar una miradita y queremos hacerlo como un incentivo para que usted continúe estudiando y pueda así sacar mucho provecho de estos capítulos que nos hablan precisamente de lo que, de aquello que a veces nosotros creemos que es, pero no es. Lo que consiguen no es lo que ve. No, y otro desafío también es que cada capítulo va tomando del capítulo anterior, va añadiendo cosas nuevas. Entonces, en otras palabras, estas seis semanas que ya llevamos juntos, estamos recopilando tal vez lo que comenzamos desde el primer capítulo a compartir. Haciendo una recapitulación de todo lo que hace. Eso es lo que hace Salomón, ¿no? Va recapitulando todas las enseñanzas que vienen hacia atrás. Tal vez porque este es un desafío tan grande que es necesaria la repetición, muy importante también en el Antiguo Testamento. Y creo que está haciendo también, lo que está haciendo es tomar en consideración las palabras de Deuteronomio 6. Cuando dice, y estas palabras que yo te digo hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Porque la repetición es parte de la enseñanza. Entonces, nosotros aquí encontramos que la repetición es muy importante. Bueno, en el capítulo, Proverbios capítulo 14, nosotros encontramos que allí nos habla de la certeza, este capítulo nos habla de la certeza del necio. Fíjate, aquí algo que habíamos dicho anteriormente, lo mencionamos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, nosotros vemos aquí cómo, y algo importante, habla de la casa y habla de la mujer. O sea, habla del hogar. Del hogar. Volvemos nuevamente a lo que... Bueno, cerrando ideas que ya habíamos comentado, ¿no? Lo interesante es que aquí se resume la actitud del sabio y del necio con dos palabras distintas. El necio dice que tiene certeza. Tal vez un sinónimo en un aspecto negativo sería como una tozudez, alguien que está tan seguro que está en una posición inamovible. En cambio, el sabio dice el temor del sabio, ¿no? Son dos figuras distintas. Una va con una humildad, con un temor, con una sabiduría aplicada, dispuesto también a seguir aprendiendo. En cambio, el necio va con una certeza propia, centrada en su propia opinión, tal vez, ¿no? Y así lo dice el verso 3, fíjate, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Dice, más los sabios de los sabios los guardan. Perdón, los labios de los sabios los guardan. Tenemos en consideración aquí que, como tú decías, el sabio guarda sus palabras. No, dice que no hay que, nunca digas todo lo que sabes. Hay un dicho así también, no recuerdo un pensamiento así. Yo le dije que era malo para los refrán, así no lo puedo ayudar. Hay un consejo así también. Y fíjate, debemos recordar que en mucho habla mucho hierra. Entonces, todo esto lo aplicamos aquí y el Señor nos está hablando, nos está mencionando, nos está enseñando que sea nuestro hablar, si, si, no, no, dice, hablar menos, pero creo que cuando hablamos, cuando tenemos la seguridad de nuestras palabras, es solamente cuando nos basamos en la palabra del Señor. Hay características tanto del necio como del sabio que resaltan en el capítulo 14, ¿no? El texto que usted acaba de leer dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Interesante que bastaba con explicar y decir que en la boca del necio ya hay soberbia. Y es fácil de entender. Pero aquí Salomón está agregando, está la vara, obviamente algo simbólico. ¿Cómo es posible que alguien en su boca tenga una vara? Pero está aquí incluyendo este elemento que se ocupa mucho también en la Biblia. Recuerdo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 11 se le pide a Juan que mida el templo con una vara. O sea, la vara es un instrumento de medición o de evaluación que involucra una acción de un juicio. No debemos olvidar lo que has dicho en otro momento, que esto no es una carta escrita así, sino que es un poema. Un poema. Y bueno, aquí está hablando de forma literaria, de forma poética, diciendo que lo que dice el necio está medido, en otras palabras, o va a ser medido por lo que ha dicho. O por esa incoherencia de que dice ser algo y no lo cumple o no lo hace. Entonces, qué interesante que se complementa con los textos bíblicos que dicen que vamos a ser juzgados por lo que nosotros hagamos. Por eso, ahora viene bien el pensamiento que dice, somos amos de las palabras que callamos y esclavos de las que decimos. Aquí lo está diciendo en otras palabras. Ahora fíjate, en el verso 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Me parecía, yo creí, yo pensé, pero finalmente no era así la realidad. Es como se acuerda el caso de Caín y Abel. Abel siguió la norma, la instrucción clara y objetiva. Las instrucciones de Dios tienen esas dos características, son objetivas y son claras. Y Caín escuchó la misma instrucción clara y objetiva, pero a él le pareció que podría hacerlo a su manera. Y si nosotros examinamos esto, examinamos el caso de Caín, a lo mejor le encontraríamos razón a Caín. Fíjate, Abel cuida ovejas, Caín labra la tierra. Entonces, en el momento de presentar una ofrenda, es lógico que Abel presente un cordero, porque él cuidaba ovejas. Entonces, presentó un cordero y Caín dijo, bueno, ¿cómo voy a estar presentando un cordero si yo tengo aquí lo que puedo ofrecer? Así que dice que trajo de lo mejor que tenía, no es que trajo lo peor, no es por eso que el Señor no lo aceptó y lo presentó. Pero no era lo que Dios había pedido. Porque el centro en Caín no era Dios, sino que era Él. Él decía, esto es lo que yo puedo ofrecer, lo que a mí me parece lo que yo he hecho con o he labrado con mis propias manos. Y, ¿sabes? Hoy día, desgraciadamente, hay mucha gente que tiene la religión de Caín. Porque yo ofrezco lo que yo tengo cuando yo quiero, cuando... Y para satisfacer un gusto personal. Esto tiene mucho que ver con los estilos de adoración. De pronto, hay estilos de adoración en donde mis emociones son las que se exacerban y no estoy pendiente si esta adoración le agrada o no a Dios. Yo ofrezco a Dios, le ofrezco música, la música que a mí me gusta. Y que a mí, ¿cómo lo digo? Me revoluciona mis sentimientos, mis emociones. Y no necesariamente lo que Dios pide y demanda de una música o música o adoración que sacra. Yo debo interesarme por hacer la voluntad de Dios y no la mía. Ahí está el pensamiento de Caín, fíjate. Entonces, a mí me gusta esto. ¿Cómo va a ser? Además, considera que soy yo el que se lo estoy ofreciendo al Señor. Él tiene que aceptarlo. Pero eso no lo pensamos en el momento de hacer un regalo. Si yo sé que a ti el verde, por ejemplo, no te gusta para nada. Nunca te pondrías algo verde porque el verde le tienes alergia, no sé. Y yo sabiendo eso, voy y en un momento especial te regalo una corbata verde. Ahora, ¿por qué tenía que ser verde? Es que a mí me gusta el verde. Y como me gusta, yo sé que no te gusta. Y como es el puerto o el paraíso. Exactamente. Bueno, y como yo, aunque yo sé que no te gusta, pero a mí me gusta. Así que te lo regalo. Nunca se hace eso. Te fijas, cuando llega el momento, uno siempre piensa en la otra persona. En función del otro. En función del otro. Y así debiera ser nuestra adoración y nuestra vida. Exactamente. Porque eso sucede con Dios. Pero hoy en día estamos viviendo en una cultura en donde todo gira en función de uno mismo. Ahí es interesante. Entonces, cuando adoptamos este pensamiento y esta práctica, estamos siendo igual como lo que dice ahí el verso 3, que nos transformamos en necio y actuamos con soberbia. Es interesante que soberbio no es necesariamente una persona agresiva. Yo puedo estar actuando de forma pasiva, bajo mi parecer, ante Dios, y soy soberbio porque no lo escucho a Él. Hago mi voluntad. Mi voluntad, exacto. Hago mi voluntad y no a Dios. Bueno, no hierran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzan los que piensan el bien. Hay una serie de pensamientos, de instrucciones que nosotros encontramos aquí en el capítulo 14 que nos ayudan a avanzar por la vida dejando una estela, una huella que va a favorecer a quienes tengamos que tener contacto. Y creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, especialmente, el hecho de ser cristianos debe hacernos una persona especial. Debemos ser especiales para otras personas. No es que tengamos que andar con una polera que diga que somos cristianos. No. Bueno, así como sucedió con Pedro, como lo mencionamos. Pedro estaba hablando y le dijeron, tú estabas con él porque tu forma de hablar lo denota. Bueno, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de comportarnos, nuestra... En fin, todo, todo dice que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Oye, ¿por qué tú eres diferente? Bueno, sencillamente porque hay alguien que me está guiando en esta vida. Y es Dios, obviamente, pero que lo hace a través de sus valores, normas y principios. Cosa que nos incomoda hoy en día en este actuar moderno, ¿no? Fíjese que una de las características del necio, vimos la soberbia, se burla de la sabiduría, dice el capítulo 14. El necio es crédulo, pero de su propia opinión. Y el necio es impulsivo. Y eso es una de las características también cuando no solo hablamos de este acto de decir lo que pienso, muchas veces no pienso el efecto que van a causar mis palabras, sino que también actuamos de forma impulsiva en tomas de decisiones importantes y trascendentales en la vida. Sea en la juventud, en la etapa adulta, en la etapa madura de la vida. Creo que una de las características lamentables hoy en día es, lo mencionamos muy anteriormente, el cerrar nuestros oídos a los consejos y actuar de forma impulsiva. Entonces, aquí el capítulo 14 muestra, contrasta, ¿no? La certeza en su propia opinión que tiene el necio. Y uno puede aquí adoptar una situación de juez, pero resulta que aquí viene el planteamiento que hace Proverbio, y es si realmente yo cumplo también o estoy participando de estas características. Porque es fácil decirle al otro, oh, qué soberbio es esa persona, ¿no? Pero estaré yo también siendo soberbio, y parte de la soberbia es no reconocer. Ahora, fíjate, estamos viviendo, cuando vivimos en una ciudad, generalmente el hacinamiento viene como consecuencia de que la población empieza a multiplicarse demasiado rápido. Entonces, esto lleva consigo también en que nos airamos demasiado rápido. El hecho de estar... La intolerancia. La intolerancia. Y fíjate, dice, el que tarde en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Bueno, hay muchas otras cosas que decir, pero desgraciadamente ya nos alcanzó el tiempo y vamos a tener que hacer un alto, vamos a tener que hacer un paréntesis y ya volvemos. Bien, ya estamos nuevamente con usted y llegó el momento de hacer la pregunta a nuestros amigos de la calle. Y le preguntamos, ¿cree usted solo aquello que ve? O con esto que hicimos decirle, ¿le es fácil creer en aquello que no ve? Veamos lo que nos respondieron. Sí, yo creo que hay cosas que no veo existen igual. Como ver para creer, dices tú. Sí. No necesariamente. Ahí tendríamos que ver con la fe y todas esas cosas. Hay cosas que veo y no existen. ¿Por qué, dice usted? Porque de repente uno como que se imagina y que ve, no sé, cosas así medio extrañas. Como, te acuerdas, los fantasmas y ahora que viene el hallway. ¿Sí o no? Gracias. Sí, pues hay que creer en todo. El Señor nos dio todo para que creamos en lo que, aunque no veamos. ¿No crees tú? Pienso que uno debe pensar en que hay otros seres más que uno a lo mejor no los ve. Yo pienso eso yo. Yo creo que hay cosas que existen y no las vemos. En Estados Unidos, en la NASA, hay una nave que la desarmaron. Y hay unos seres que tú la puedes encontrar en Internet. Bueno, uno dice, hay que ver para creer, ¿verdad? A veces no tiene que confiar dentro de lo que ves, sino que tiene que tener la experiencia para decir algo. Ah, sí, de todas maneras existen. Yo pienso que sí, hay otras cosas que existen. ¿Cómo por ejemplo? No sé, otra vida, nada. No sé, pienso que tenemos otra dimensión. Bueno, Joel, ¿qué te parecieron las respuestas? Interesante, yo creo que a mí se me vino inmediatamente a la memoria el discípulo de Jesús llamado Tomás. Ah, sí. Que su vida estaba basada en lo que sus ojos comprobaban y tal vez reduciendo la capacidad de ejercer la fe. Precisamente la vida del cristiano, un factor muy importante es no confiar en solo lo que nuestros ojos ven, sino extendernos y confiar en las cosas que no vemos, que en este caso es una vida de fe. Bueno, la verdad es que es un poco problemático al hacer este tipo de preguntas a la gente de afuera, porque nosotros tenemos un punto de vista. Todo cristiano comparte el punto de vista que nos da las sagradas escrituras. Por eso que cuando hacemos la pregunta sale la ufología, los extraterrestres y una cantidad de otras cosas. Bueno, ahí se deja ver la pluralidad del contenido que la cultura, la sociedad hoy en día está entregando a los hogares, a través de la televisión, cómo nuestra vida se va permeando de aquellas cosas. Y cosas de las cuales también debemos cuidarnos, porque nosotros como cristianos podemos empezar a creer cosas que están en contra de lo que las sagradas escrituras dicen. Porque tal vez la moda es la tendencia. Claro, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Bueno, volvamos a lo que estábamos conversando. Aquí en el capítulo 15 y el verso 3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Creo que es bueno que recordemos siempre esto, la omnipresencia de nuestro Dios. Él nos está mirando. Muchas veces cuando hacemos algo que no corresponde, nosotros miramos y si hay alguien que está presente, decimos, no hay nadie, puedo hacerlo. Uf, descansamos, ¿no? Pero se nos olvida mirar para arriba. Es lo que le comentabas las semanas anteriores, eso de vivir en la presencia de Dios. Podríamos agregarle, ¿no? Sí, 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 sí. Vivir conscientemente de que estamos siempre ante la mirada de los ojos de Dios. Es interesante que si esto estuviera recordando a cada hora o cada 30 minutos de nuestra vida, yo creo que habría cambio. Y, ¿sabes? Yo creo que vuelvo nuevamente a algo que a lo mejor pueden pensar de que soy monotemático en el sentido de los hogares y las familias. Creo que si las madres pusiesen esa conciencia en los niños, Dios te está viendo. Pero no para castigarte, sino para ayudarte. ¿Cuántas maldades menos harían los niños? Bueno, a nosotros nos pasa en el hogar un bebé de un año ya ocho meses y de pronto estamos los dos con mi esposa en la cocina y el bebé está en el living, en la sala. Y nos miramos y decimos, anda a ver a Mateo, anda a ver al niño. Creo que a todos nos ha pasado que los padres siempre tenemos que tener, cuando los niños son pequeños, nuestros ojos mirándolos. Obviamente por un asunto de protección, de cuidado y si se cae, para inmediatamente ir a recogerlo. Si su situación está amenazada por algún riesgo, en el hogar puede ser la esquina de algún mueble, algo filoso, los enchufes de la electricidad. Cuando los niños gatean, por ejemplo, y toman el mantel y empiezan y se le va a caer algo encima. Exacto. Empiezan a tirar. En casa tenemos escalera. Entonces hay muchos riesgos y siempre, porque alguien puede decir, oye, ten cuidado porque los ojos de Dios te están mirando. Y suena como una advertencia amedrentadora. No hagas eso porque te están mirando. Entonces cuando no me miran lo puedo hacer. Es como que mi accionar está superditado a la circunstancia de que si estoy siendo mirado o no. Si no soy mirado, soy libre para hacerlo. Entonces me gusta esa figura de los padres con su bebé, porque en ningún momento, si bien el bebé está solito, pero está la presencia a través de la mirada de los padres para amor, para proteger, para cuidar y para estar en el momento indicado si el hijo se cae o es dañado. Y sabes, creo que la palabra que ahí mejor viene, en lo que hemos estado conversando, es cuidado en lugar de vigilancia. Porque vigilancia tiene otra connotación. Te vigilo para que no te portes mal, te vigilo. En cambio, cuidado. Ahora, cuando hay ese cuidado, ese cuidado también tiene una connotación de preocupación y de amor. Correcto. Entonces, Dios siempre está cuidándonos. El vigilante es contratado para cuidar algo. Claro. En cambio, el que cuida lo hace por algo, por un sentimiento que en este sentimiento está basado en un relacionamiento. Por eso, yo creo que tenemos que tomar conciencia de lo que dice el Señor aquí. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Bueno, me imagino el dolor que le causarán los malos, porque Él quisiera que cambiaran su actitud. Y, por otro lado, los buenos. Los buenos son aquellos que quisieran tener siempre la presencia de Dios con ellos y creo que tiene la satisfacción de estar con ellos. Y nos damos cuenta que tenemos la chance, la oportunidad de provocar un gozo en el corazón de Dios. Un grupo, el grupo de los necios, ¿no es cierto?, provoca, como usted bien mencionaba, amargura en el corazón de Dios, o tristeza, dolor. Pero el otro grupo puede provocar este gozo y se menciona allí en el capítulo 15, el versículo 15, ¿no? Dice, todos los días del afligido son difíciles, más el de corazón contento tiene un banquete continuo. O sea, cuando a pesar de las dificultades de la vida, yo puedo vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Este contentamiento, esta alegría, yo puedo provocar incluso un gozo en Dios, ¿no? El contexto lo dice, el versículo 14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedad. Y el verso 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. En otras palabras, está mencionando que yo puedo estar alegre en medio de los conflictos y las dificultades. Y eso puede provocar, siguiéndose patrones de conducta bíblico, provoca el gozo en nuestro Dios. Y aquí creo que me parece que este texto el Señor se lo escribió especialmente para las damas. Dice el verso 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Yo no digo que nosotros no tengamos necesidad de tener un rostro agradable, pero las damas siempre se preocupan más por la belleza que nosotros disfrutamos. Entonces, hay estos consejos que el Señor nos está... Es interesante que la belleza bíblica va de adentro hacia afuera. Sí. Y la belleza superficial es de afuera y no creo que alcance a influir en lo de adentro. No, no alcanza a entrar. Es algo superficial. Justamente. Hasta cuando la motita de algodón limpia todo y ahí queda lo que realmente es. En cambio, es hermoso ver que un corazón agradecido, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, un corazón que incluso hasta si se cae o tropieza, se levanta en los consejos del Señor, va a irradiar algo distinto. Podemos conocer personas que tal vez tienen enfermedades terribles. Y más que pedirle a Dios, Señor, sáname, están pidiendo, Señor, ayúdame a diariamente vivir agradecido por lo que Tú me das. Y eso se refleja. Recuerdo un caso que tuve con un joven que fui a visitar. Fui a visitar a este joven. Cuando llegué a la iglesia, escuché una grabación. Escuché una grabación y yo dije, esto hay que hacerlo en forma personal. Aquí se equivocaron. Un relato que hacía. Pero cuando supe quién hacía la grabación, mi percepción cambió totalmente. Este joven está hace muchos años que está en cama. Tiene una artritis espondiloanquilosante. Y, bueno, lo fui a visitar. Y yo fui con el buen deseo de darle ánimo. Y, bueno, cuando salí de esa casa, el que me había dado ánimo era él. Salí con una visión distinta. Este joven, siempre, siempre que lo he visitado, siempre su rostro es sonriente. Siempre está alegre, agradecido de Dios. Fíjate, él lleva cantidad de años en cama. Es un joven que prácticamente ha pasado toda su juventud en cama. Un joven que depende de la familia porque él no se puede llevar la mano a la cabeza. Lo admiro mucho. Admiro mucho a su madre, a su hermana, que han estado siempre con él. Realmente. Creo que cuando veo a este joven, veo que Dios está en su corazón. Tal vez haciendo una recapitulación de todos los principios que hemos hablado y conectándolo con el ejemplo que usted acaba de mencionar, podríamos preguntarnos qué rol jugó el hogar, el consejo de la mamá, el consejo del padre, qué rol jugó la fe, el contentamiento, la alegría, para que a pesar de la adversidad, ese corazón alegre, hermosee o irradie algo extraordinario. Fíjate, ellos tenían bastante, si alguien le hubiese preguntado a la mamá, por ejemplo, ¿por qué usted no asiste a la iglesia? Y ella hubiese dicho que tengo que cuidar a mi hijo. Ah, tiene toda la razón. Sí, sí, claro, no se preocupe. Sin embargo, la mamá, el papá y la hermana siempre, siempre, siempre los vi en la iglesia. Siempre los vi en la iglesia. Él quedaba con el cuidado de la abuelita y ellos iban a la iglesia. Y no solamente eso, eran personas que participaban, eran personas activas dentro de la iglesia. Entonces, una familia realmente hermosa. Tal vez lo que ese joven vivía, y es la invitación para que aquel que vive algún problema, alguna dificultad, es lo que está expresado en el versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea, aquí está el principio de, yo me alegro cuando puedo hacer un aporte o un beneficio, o compartir con otras personas. A mí también me ha pasado, ¿no? Cuando uno de pronto se prepara para escoger algunos textos y dar ánimo a alguna persona, y uno se encuentra, no una persona depresiva, una persona, uno se puede incluso imaginar con intentos suicidas, atentar contra su vida, y nos encontramos con una persona que al tener en el centro de su vida a Cristo, es una persona que tiene tanto para dar, para entregar, de forma consciente e incluso de forma involuntaria. Entrega mucho más de lo que recibe. Y uno se pregunta, ¿por qué es eso? Es como un círculo, ¿no? Cuando tengo a Cristo en el corazón y comparto, no me quedo con esa experiencia, sino que la puedo compartir con otro, al final me siento mejor. Y mi problema ya no es tan grande, ni desesperante, ni angustiante, como pensaba cuando solamente pienso en mi problema. En otras palabras, mi problema se vuelve pequeño cuando ayudo a personas con problemas más grandes que los míos. Y en estos casos, Dios ha puesto en nosotros ese privilegio. Nosotros podemos, nuestras palabras, y fíjate, no es solamente nuestras palabras, a veces nuestra actitud. Porque seguramente te ha pasado más de alguna oportunidad. Uno se encuentra con una persona y la persona le cuenta todos sus problemas, todas sus dificultades, sus penas y todo. Y uno escucha. Y tú no dices absolutamente nada. Y cuando se despide la persona, te agradece, muchas gracias por lo que hizo por mí, porque me ayudó ahora. Y uno dice, bueno, ¿qué hice? Claro. Solamente con escuchar. A veces el saber escuchar es de una tremenda ayuda. Increíble que nosotros tenemos el privilegio de aportar y ser beneficios para muchas personas y de muchas maneras. Pero insistimos con esto mismo, Pastor, que hemos estado enfatizando y ya siendo muy majadero. Pero la cultura y el pensamiento postmoderno, al centralizarse en el individuo, en el yo, me impide. Es como para que el resto me satisfaga y no que nosotros podamos hacer un aporte a otras personas. Y llevándolo a un plano práctico, me acuerdo de mi infancia cuando teníamos que caminar y caminar para poder ir a visitar. Ni siquiera tampoco dar un estudio bíblico, porque tal vez no existían así como la bendición de las revistas que hoy en día nuestros amigos pueden solicitar y donde pueden aprender. Sino que era acompañar a las familias. Yo soy de la quinta región, tal como usted, la ciudad vialemana, y teníamos que caminar hasta el Belloto. Estamos hablando aproximadamente unos 5, 6, 7 kilómetros de ida y vuelta, toda la familia caminando. Pero hoy en día el individualismo diría, ¿para qué? Porque me voy a cansar, me voy a agotar. Entonces es interesante que aquí se nos plantea el beneficio de aportar a los demás. Así es, bueno, tenemos que dar gracias a Dios porque como cristianos tenemos esos y muchos otros beneficios más. Nos vamos a separar solamente un momento y ya volvemos. Tenemos algo especial para usted. Se trata de esta revista Familia Feliz. Y estaba viendo, hay, bueno, todos los temas. La realidad es que todos los temas son muy interesantes y no solamente eso. Son temas prácticos. Comienza el capítulo 1 de esta revista, dice, el amor, un don de Dios. Y nosotros podemos ver acá un matrimonio feliz. Bueno, ¿quién no quiere ser feliz? Por eso le invitamos que usted solicite esta revista, Familia Feliz, a la dirección que aparece en pantalla. Se la enviaremos a vuelta de correo y sabemos que será de gran ayuda para usted y su familia. Usted la sabrá apreciar solamente con solicitarla y se la enviaremos gratuitamente como un regalo de nuestro programa. Bueno, continuamos, Joel, con nuestra conversación. Aquí encontramos los ojos de Jehová, dice que están en todas partes, pero también encontramos el gozo de nuestro Dios, como lo había mencionado. Nosotros podemos gozar de eso, pero no podemos pasar por alto la soberanía de nuestro Dios. En el capítulo 16, el verso 1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Hay un dicho que dice, y estos dichos están tan, voy a decir una palabra fuerte, pero creo que reflejan, son dichos tan manoseados, tan usados. La gente de pronto, y todos nosotros decimos, al momento de despedirnos, pastor, nos vemos mañana, si Dios quiere. O uno dispone, o uno propone y Dios dispone. Sí, son dichos. Pero yo creo que la realidad a nosotros nos encanta salirnos con nuestra propia decisión, con nuestros propios gustos, ¿no? Salirnos con la nuestra, en otras palabras. Así es. Nos enfrentamos a eso, planificamos, actuamos, y la pregunta es, ¿estoy haciendo todo en mi vida como un súbdito del soberano? ¿Agradando al soberano para que Dios pueda disponer de aquello que he planificado? O en otras palabras, ¿estoy dispuesto a recibir un no de parte de Dios que ese plan que yo he formulado para mi vida, que Dios diga, no, esto no corresponde, esto no va a llevar a buen camino, etcétera? Creo que es complicada la respuesta, es muy fácil decir, sí, Dios es soberano, está al control de mi vida. O sea, pero realmente la vida práctica lo practicamos, lo hacemos así. Estaba pensando, de acuerdo con lo que tú dices, creo que eso se refleja muy bien cuando especialmente una señorita o un joven está de novio, por ejemplo, y le pide a Dios que se haga su voluntad, o sea, le pide a Dios por la persona. Dice, señor, que se haga tu voluntad, pero que sea ella o que sea él. Que se haga tu voluntad, pero que sea él o ella. Y si el señor dice que no es él ni ella, él está haciendo la voluntad. Pero estamos tan cegados y empecinados en obtener, tal vez en este caso, el amor, el corazón de una persona que no sé si tendremos la claridad espiritual para discernir la respuesta de Dios. En circunstancias así es difícil aceptar la voluntad de Dios, porque nosotros esperamos la voluntad de Dios, pero esperamos que la voluntad de Dios sea la nuestra, que él piense como yo pienso, que sea las cosas como yo las veo. Y en ese ejemplo tal vez Dios va a emplear líderes en la iglesia, padres, personas con experiencia, que tal vez van a decir a esa muchacha, a ese muchacho, esa persona no es para ti, no es para ti. Y viene uno tras otro consejo en donde nosotros no queremos reconocer que esas palabras provienen de Dios. Y probablemente un amigo de mi misma edad, sin experiencia, me dice, oye, no, te felicito. Van a ser, o son, o van a ser una linda pareja. Entonces digo, gracias, señor, porque me respondiste. Porque alguien me dijo, en otras palabras, no cegamos a ver claramente, a tener esa percepción. Yo le llamo una antena satelital, ¿no? De estos radares que van girando. Debemos pedir al Señor que nos dé esa percepción para discernir su soberanía. Cuando Él dice algo, dice que sí, que no, aprueba uno de nuestros planes, en otras palabras, para poder seguir y normarnos por su voluntad. En el versículo 3 dice, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué significa con encomienda? Es precisamente lo que acabo de decir. Encomienda a Jehová tus obras. Yo se las pongo, Señor, aquí están. Pero el Señor me va a decir si yo continúo con eso o no. Un pensamiento que me gusta mucho es el que dice, encomienda a Jehová, a ver, no. Conságrate a Jehová, cada día haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Dios, como enteramente tuyo, que toda tu obra sea hecha en mí. Y dice que debemos poner nuestros planes a los pies del Señor y realizarlos de acuerdo con su voluntad o sencillamente dejarlos si el Señor así lo quiere. Interesante, pero esto no, tal vez los amigos que nos miran pueden decir, bueno, entonces yo tengo que hacer lo que Dios dice y no tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Esto no es que Dios coarte nuestra libertad. No, 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 de ninguna manera. Sino que es lo que hemos mencionado anteriormente, es la forma en que Dios nos cuida, nos protege y desea que nos vaya bien. Pero para eso nosotros debemos siempre seguir su voluntad. Son decisiones que son prácticas en la vida diaria y no necesariamente nos transformamos en robots o seres que mecánicamente están haciendo algo que no quieren hacer, sino que se les impone alguna actividad. Porque también se puede llegar a creer algo así, ¿no? Mira, estaba pensando en un ejemplo, podría ser. Yo conozco de construcción, entonces digo voy a construir mi casa, me voy a construir. Conozco, yo no digo que yo conozco, que tengo experiencia, yo conozco. Ahora, si yo puedo hacerlo, tengo un familiar, en mi familia hay alguien que es arquitecto. Bueno, yo puedo pedirle a él que me ayude en este sentido y seguramente lo que él me dirá me va a evitar una cantidad de dolores de cabeza. Por eso, cuando hablamos de estas cosas, no se trata de que el Señor va a coartar nuestra libertad. O sea, tenemos la libertad de hacer nuestra voluntad o sencillamente pedirle a alguien que sabe mucho más y que nos garantice el éxito, porque nosotros lo que queremos es que nos vaya bien, que tengamos éxito. Bueno, si yo quiero el éxito, quiero ir a lo seguro mejor, no me voy a aventurar. Entonces le pido, Señor, ayúdame. Es como el niño que va por la calle y de pronto ve un tremendo letrero, un afiche, donde se promociona un helado con chocolate y el niño le dice a la mamá, mamá, tengo hambre, cómprame un helado. Y la madre le dice, hijo, ya vamos a llegar a casa, yo preparé almuerzo, legumbres. Y el niño piensa y dice, el helado versus las legumbres, no, y quiere e impone. Hoy en día el niño es capaz de imponer su voluntad. A gritar y a patear en ese lugar y la mamá, para evitar problemas, se lo compra. Entonces el niño no es capaz de aceptar un no, porque está tan empecinado, en una tozudez de querer lo que él quiere, lo que él percibe que va a satisfacer su, entre comillas, necesidad, que sería el hambre. Entonces muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, cómprame un helado. Yo quiero un helado. Y nos atrevemos a decirle, Señor, pero que se haga a tu voluntad, pero yo quiero mi helado. Y el Señor muchas veces nos puede decir, no te voy a dar un helado, porque no va a satisfacer tu apetito, al contrario, va a ser perjudicial para tu vida, y yo te voy a dar algo que sí te va a alimentar, que no necesariamente, tal vez, es del gusto de nosotros. Entonces muchas veces actuamos como ese niño en la vida práctica. Dios tiene algo para nosotros, para nuestro beneficio. Puede ser algo positivo o incluso puede ser algo negativo. Mi mamá me contaba de que yo pedía muchas cosas. Iba por la calle y si le pedía, me gustaba un auto. Ah, mamá, cómprame ese auto. Mi mamá me decía, bueno, mi hijito, me decía, cuando tenga plata te lo voy a comprar. Esa era la respuesta. Me compraba cuánta cosa había, se me ocurría. Pero yo estaba consciente de que eso iba a hacer cuando tuviera plata. Claro, nunca tuvo plata para comprarme el auto que yo quería. Entonces, pero yo me conformaba, o sea, no me ponía a patear ni a gritar, porque mi mamá me había enseñado de forma diferente. Y creo que cuando la mamá lo enseña a ser dependiente a uno de Dios, cuando le muestra a Dios, nuestra vida llega a ser diferente también. Porque mi voluntad está subyugada a otra superior. En el caso de un niño, sus padres. En el caso nuestro, ya que estamos hablando en el ámbito espiritual, está subyugada o debiera estar subyugada a la voluntad de Dios. Y, ¿sabes? Y lo principal que somos conscientes de que los padres hay cosas que nos niegan, no porque no quiere que seamos felices. Nos niegan. A veces no están en condiciones de entregarnos aquello. Y nos hacen entender eso. Y uno lo entiende. O simplemente no es bueno para nosotros. Entonces, luego nosotros aprendemos a confiar en nuestros padres y luego confiamos en Dios. Cuando Dios no me da lo que yo quiero, sencillamente es porque Dios sabe que no me conviene. No voy a decir que Él no puede darme, puede darme el universo si quiere. Pero hay cosas que a veces el Señor me dice no, porque los resultados no son los que tú esperas. Interesante es ver a Jesús, que Él recibió toda la soberanía de parte de Dios. Él vino a este mundo y siendo el Hijo de Dios soberano, aún así Él tuvo una actitud de humildad y de sometimiento al Padre. Vale decir que Cristo, no por ser el Hijo de Dios, podía ser incluso su propia voluntad, sino que sus actos, Él cada día en oración, muy temprano en la mañana, se aseguraba de que todo lo que iba a emprender tenía que estar bajo la voluntad del Padre. A tal punto que el más conocido texto, hablando de voluntad, es cuando Cristo está en el Getsemaní y le dice, Padre, que pase de mí esta copa, esta experiencia que voy a vivir, pero no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad. Aquí vemos que Cristo, teniendo esa autonomía, esa soberanía, aún así Él estaba reconociendo su sometimiento, humildad ante el Padre. Entonces, ¿qué más se espera de nosotros? Bueno, tenemos que agradecer a Dios porque nos envió el Ejemplo Supremo. Él vivió como nosotros debemos vivir. Él hizo todo lo que nosotros debemos hacer. Y no podemos decir que porque Jesús era Jesús, vivió como vivió. Porque Él fue el que se humanó, Él fue el que tomó nuestro lugar, el que vivió una vida semejante a la nuestra. No miramos a Jesús como un Dios allá arriba, lo miramos como alguien que fue igual a nosotros. Pero vivió una vida sometida a Dios, a la voluntad de Dios, y nos mostró que si nosotros sometemos nuestra voluntad a la de Él, nuestra vida va a ser mejor. Bueno, algo lo mencioné. Jesús todos los días pasaba en oración con el Padre. Y cómo nosotros en la vida práctica podemos reconocer la voluntad de Dios. Solamente con ir a la iglesia una vez a la semana, solamente con tomar la Biblia cuando me siento angustiado. Yo creo que no vamos a tener esa percepción para ver la voluntad del Padre. Si no es cuando entramos en un profundo, constante, diario relacionamiento con Dios, con nuestro Padre. Y de alguna manera, a través de la palabra, a través de la palabra revelada, a través de algún consejo de nuestros padres, de alguien con experiencia, bajo los principios y parámetros bíblicos, vamos a diseñar claramente la palabra, la voluntad de Dios. Y a la vez tener la humildad para aceptarla. Porque una cosa es escuchar y percibir la voluntad de Dios, pero ahí no basta, porque en una de esas yo puedo seguir haciendo mi propia voluntad. Ahora, fíjate, cuando un chico ha crecido, recibiendo todo lo que quiere de los padres, luego se acostumbra y piensa que Dios tiene que ser algo así como el genio de la lámpara de Aladino. Yo lo llamo cuando lo necesito y Él tiene que suplir mis necesidades. Y si no es así, si Él no hace mi voluntad, entonces me enojo, no voy más a la iglesia, no tomo nunca más la Biblia y le doy vuelta a la espalda. Entonces, pensando que con eso Dios va a sentirse a lo mejor, no sé, afectado y finalmente me va a dar lo que yo estoy pidiendo. Una mirada totalmente errónea de lo que es Dios. Correcto. Entonces, desgraciadamente, en el hogar nosotros aprendemos a conocer a Dios y puede ser, podemos tener una visión distorsionada de lo que es Dios o podemos conocer a Dios como el que aparece en las Sagradas Escrituras, que es un Padre que está siempre dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a guiarnos y a darnos lo mejor, más de lo que nosotros pensamos. Porque yo puedo equivocarme, pero Dios no se equivoca. Tengo esa garantía. Bueno, existe algo interesante, que yo puedo, ok, puedo percibir la voluntad de Dios, tal vez puedo estar conociéndola, escuchándola, saber cuál es mi forma de conducirme, puedo incluso actuar bajo la voluntad de Dios, pero no debo albergar el sentimiento de igual me hubiese gustado haber hecho lo que yo quería, sino tener la certeza y el gozo de que al aceptar la voluntad de Dios, aunque no estoy haciendo lo que yo quería, sino que recibí esa corrección de parte del cielo, que esa plenitud es lo mejor, no es conformidad, sino que es vivir gozoso, especialmente cuando hay algún problema, alguna dificultad. Cuando yo quería algo, no lo obtuve, pero fue para mejor. También ahí se requiere una madurez. No era lo que quería, era lo que necesitaba. Exacto. Entonces tenemos que estar... Bueno, Joel, hemos llegado al final de nuestro programa, pasó nuevamente, pasó rápido el tiempo, y tengo que agradecer la gentileza que has tenido de estar con nosotros, y te pido que tengas algunas palabras para nuestros amigos. Bueno, Pastor, antes que nada agradecerle por su invitación, y por la oportunidad hermosa de estar con nuestros amigos ahí en sus hogares o lugar de trabajo, donde nos puedan estar sintonizando de las muchas formas que Nuevo Tiempo tiene a través de sus redes. Y compartir con ustedes el último pensamiento, que es este deseo de Dios de que nosotros vivamos con gozo. No solamente por las cosas buenas que nos ocurren en la vida y que muchas veces se le atribuimos a Dios como una bendición, sino tal vez usted que está pasando un momento difícil, que solamente usted y Dios sabe a qué me refiero, y que en algún momento Dios desea que tengamos gozo, alegría, porque detrás de eso negativo incluso podemos encontrar un propósito mucho mayor y mucho mejor. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, expresa en su palabra, no es más ni menos que para poder vivir confiados, esperar en Jehová y experimentar el gozo, la felicidad en nuestro círculo íntimo, en la familia y por supuesto también en todos los que nos rodean. Que Dios les bendiga y un gusto de haber compartido con cada uno de ustedes. Bien, yo me permito citar el último texto del capítulo 15 de Proverbios. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Le invitamos a que prosiga estudiando las Sagradas Escrituras, especialmente el libro de Proverbios, porque como les dijimos en un comienzo, es una miradita así por encimita, podríamos decir, de esto. Hay mucho todavía, mucho que poder sacar, mucha enseñanza que podemos encontrar en estos consejos. Ahora, la decisión es suya, pero la mejor decisión, déjese guiar, porque él le ama, le ama tanto que ocupó su lugar en la Cruz del Calvario. No puede haber nadie que le ama tanto como nuestro Dios. Por eso él desea lo mejor para usted. Así que, tome la decisión ahora. Tómese de la mano del Señor, camine a su lado y deje que la palabra de Él sea el que guíe su vida. Bueno, un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad. Nuestro mejor deseo de bendiciones para usted.